Arde la conocida como Torre Inteligente de Estambul. El incendio no ha causado víctimas, pero sí ha desatado el pánico entre los residentes del centro de negocios de la ciudad. El fuego se inició por un problema en el sistema de refrigeración de este emblemático edificio de la ciudad del Bósforo.